La gloria que bien repita y atrapa Noche de noche, buena noche de la Navidad Noche de noche, buena noche de la Navidad Y el patio de los naranjos Huele a incienso y a sal Y hasta sus doce panderas Se están meciendo al compa Noche de noche, buena noche de la Navidad Noche de noche, buena noche de la Navidad Campanero, dime campanero Dime por favor Guarda tu doce campanero Dime campanero, repícame Cuál de tus doce campanero Dime campanero, repícame ¿Ole, ole? Será la de San Sol Será la de la Asunción Será la de San Antonio O de la Asunción Dime campanero, campanero Dime por favor Guarda tu doce campanero, repícame ¿Cuál es el mundo se constatará que el campanero repica mejor? ¿Será la que busca la alba, tal vez a la oración? ¿Será la Santa María que su campanillo? ¿O será acaso el campanillo que ayuda San Rafael? ¡Ay, que esta noche el pobrecito! ¡Esta noche el pobrecito! ¡Me repica también! ¡Cámpanero! ¡Dime, cantanero! ¡Dime, campanero! ¿Cuál es el mundo se constatará que el campanillo repica mejor? ¿Cuál es el mundo se constatará que el campanillo repica mejor? ¡Mi amor se constatará que el campanillo repica mejor! ¡Medida, cantanero! ¡Dime, cantanero! ¡Dime, cantanero!